Hola familia de gente real, yo soy Milly, bienvenidos a mi canal, hoy les traigo esta super receta casera, son unas magdalenas muy esponjositas y ricas, deseo les guste mucho y lo pongan en práctica, empecemos con el video. Comencemos con la preparación, en un bol ponemos 3 huevos medianos, recuerden que están a temperatura ambiente, y le agregamos azúcar blanca granulada. Y con un batidor empezamos a mezclar estos dos ingredientes, hasta sentir que el azúcar esté bien disuelta. Poco a poco todo se va integrando, y verán que cambia de color, aumenta su volumen, y se hace una mezcla suavecita y cremosa. Si no tienes batidor eléctrico, puedes utilizar un batidor globo o una paleta de madera o silicona, lo importante aquí es conseguir una mezcla pareja. Es una masa suavecita y esponjosa, estoy segura que les gustará muchísimo. Es momento de agregar el aceite vegetal, lo vamos a agregar poco a poco, aquí puedes utilizar el de tu preferencia, lo que no recomiendo es utilizar aceite de oliva, porque tiene un aroma muy fuerte y la mezcla puede quedar demasiado pesada. Y seguimos mezclando. Le agregamos 60 mililitros de leche fresca, que equivale a un cuarto de taza. También le pondremos una cucharadita de esencia de vainilla. Y el zumo de un limón, esto es opcional, pero créanme que le aporta un aroma y sabor especial muy sutil, que hace la diferencia. Además que las magdalenas nos quedarán con un color más blanquito. Y seguimos batiendo por unos minutos más. Cuando tenemos todo bien incorporado, lo reservamos por un momento. Ahora vamos a mezclar los ingredientes secos. Aquí tengo 210 gramos de harina de todo uso. Le incorporamos 10 gramos de polvo para hornear. Y un cuarto de cucharadita de sal. Y con una cucharita o palito mezclamos bien estos ingredientes para que queden bien unidos. Traemos nuestra mezcla líquida y le agregamos la ralladura de un limón, para reforzar el aroma de nuestra receta. También puedes utilizar la ralladura de una naranja o la combinación de los dos, ya es a tu gusto. Y mezclamos un poquito. Es momento de agregarle la mezcla de harina, polvo para hornear y sal que reservamos. Y lo vamos a hacer en tres partes. Este paso es importante para lograr que nuestra mezcla nos quede muy esponjosa, suavecita y crezca bastante a la hora de hornear. Si eres nuevo en mi canal, te invito a visitarlo. Tenemos muchas recetas caseras y algunas novedades. Y con este batidor globoquemo es de mucha ayuda, voy a mezclar bien todos estos ingredientes. Como ven, se incorporan con facilidad. Es una mezcla muy sencilla de preparar. Realmente la receta está bien explicada y son recetas reales, para que las puedas preparar en casa y te queden súper bien. Y seguimos agregando, vamos con la segunda parte de harina. Como pueden ver, se van quedando las impurezas, estas bolitas que a veces quedan duras de la harina, pues se van quedando en el colador. Así nos queda una harina muy finita y se mezcla con facilidad y rápidamente. Y agregamos la tercera parte de harina. Cernimos todo muy bien para eliminar todas esas impurezas. Recuerden que todos los ingredientes siempre tienen que estar a temperatura ambiente y tenerlos a la mano. Así las recetas se hacen muy fáciles de preparar y nos quedan muy bien. Seguimos mezclando hasta ver que toda nuestra mezcla queda sin grumos, entonces quiere decir que está lista. Voy a cambiar por una paleta de silicona para quitar cualquier resto de harina que haya quedado alrededor del tazón. Como ven, es una mezcla líquida. Seguimos moviendo y ya está lista. Ahora la cubrimos con un papel film o un pedazo de plástico y la llevamos a refrigerar por un mínimo de 30 minutos. Pasaron 30 minutos y ya tenemos nuestra masa bien fría. Le retiramos el papel film. Como pueden ver, en la superficie se han hecho unas burbujitas. Quiere decir que todo ya está bien integrado y listo para hornear. Voy a utilizar este molde que sirve para preparar cupcakes, magdalenas, muffins, entre otras cosas. También voy a utilizar estos pirotines que son especiales para hacer este tipo de recetas. Con estos pirotines no necesitas poner mantequilla ni harina. La verdad son muy útiles, se te hace muy fácil. Y ahora con una cuchara para servir helado, voy a poner un poco de mezcla en cada pirotín. Puedes usar un cucharón pequeño, una cuchara, con lo que tú quieras. Puedes ir agregando así poco a poco sin llegar hasta el límite del pirotín. Siempre dejando un poquito de margen. Con esta receta nos quedan exactamente 12 porciones. Y llevamos a horno precalentado a 200 grados centígrados por aproximadamente 15 minutos. Aquí hice una receta más y les voy a poner nueces picadas. También pueden usar almendras picadas, pueden usar semillas de ajonjolí, que quedan muy ricas y le dan un sabor diferente. También quedan muy bien con maní picado. Ya es a gusto de cada uno. A mí me encantan las nueces, así que quise hacer una versión con nueces picadas. Si tú no tienes este tipo de moldes, también puedes utilizar moldes individuales para flan, moldes de silicona o esos pequeños moldes descartables que son de aluminio. Y lo llevamos a horno precalentado a 200 grados centígrados por aproximadamente 15 minutos. Los retiramos del horno y dejamos enfriar sobre una rejilla. Cuando vemos que enfriaron un poco, los retiramos del molde, uno a uno. Así los dejamos enfriar por completo y nos quedan excelentes si los queremos decorar. Hay algunas personas que les gusta comerlos tibiecitos, así que aquí ya están listos. Nuestra segunda opción con nueces picadas. Los dejamos enfriar. Y aquí están nuestras magdalenas. Han crecido muy bien en el horno. Se ven excelentes. Como siempre me gusta mostrarles cómo quedan nuestras recetas por dentro. Le vamos a retirar uno de estos pirotines a una de nuestras magdalenas y las vamos a partir. Miren lo lindo que han quedado por dentro. Están suavecitas, esponjositas y con un aroma espectacular. Y este es el resultado de la preparación de hoy. Como pudieron ver, con poquitos ingredientes y fáciles de encontrar, podremos lograr preparar esta deliciosa receta. Son las famosas magdalenas, quedan muy esponjositas y ricas. También conocidas en Perú como quequitos, los famosos quequitos de toda la vida. Muy feliz porque nuestra familia de gente real sigue creciendo. Cada día somos más. Me encuentran en mis redes sociales como GenteRealMili. Muy agradecida por sus lindos comentarios, su apoyo al canal y suscribirse. Gracias por compartir mis videos. Minasan do marigato gozaimashita. Nos vemos en el próximo video. Chao.